la situación especial bien vamos a esperar a que se conecte youtube han tenido problemas en ingresar al canal chicos perdón, ¿han ingresado al canal? es una pregunta yo no, ¿profe? yo no, ¿profe? de uno, de uno yo he estado con los talleres nomás con la hojita ¿a qué te refieres con los talleres nomás? o ejercicio ah, ya, ok ¿no estás conectado? ¿no has vuelto a ver una clase? a eso me refiero no, cuando tengo una consulta busco un video en específico porque son más cortos y están más concentrados correcto bueno, probablemente los que están revisando el chat son aquellos que han faltado a la clase los que están revisando el Zoom son los que han faltado a la clase bueno, pero ahí está la ahí está la herramienta bien, ya estamos en ya estamos en youtube así que comencemos comencemos con la clase voy a sacar el teclado de acá ahí está la cosa voy a mover un poquito esto ahí listo esta es la clase de día entonces recuerde que hoy día vamos a hacer un resumen resumen de números complejos esa es la clase de día vamos a hacer un vamos a hacer el torpedo el torpedo para la clase me imagino que ustedes no usan torpedo en las clases me imagino que ustedes no se comunican durante la durante la prueba como se le ocurre profe profe no como se le ocurre profe como piensa tan mal que nosotros ay, sí, verdad me ofendió eso ya se molestó bueno usted sabe que tenemos tanta imaginación los profesores que bueno el conjunto de los complejos la adición y la multiplicación bueno chicos fuera de broma esto de de tener clases online donde usted la prueba la hace desde su casa supone muchas cosas y y a usted probablemente le permite hacer muchas cosas nosotros nosotros los profesores de alguna manera tenemos que idear una una forma de que de minimizar eh eh algunas acciones que podrían llegar a tener compartirse las respuestas eh asesorarse durante la prueba por otra persona que sepa más que usted etcétera 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 no crea no crea que 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 no hemos pensado en esa situación lamentablemente o de alguna manera no hay una no no tenemos en este abrupto eh proceso de clases online buscar una alternativa a ello pero ya se nos va a ocurrir algo ya bueno dentro de los complejos eh la la adición y la multiplicación primero eh digamos que eh el el primer concepto es el operador y se define como eh la raíz de menos uno o en forma equivalente decir que eh y y cuadrado es igual a menos uno cualquiera de las dos definiciones es válida para de para definir el operador imaginario el operador imaginario va a ser igual a la raíz cuadrada de menos uno esto que significa que si yo quiero calcular la raíz de menos veinticinco ahora en el mundo de los números complejos si tiene solución esta 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 expresión algebraica la raíz de menos veinticinco va a ser igual a cinco raíz de menos uno o sea cinco por i porque veinticinco la raíz de la raíz cuadrada de veinticinco es cinco eh de 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 esa manera entonces usamos el imaginario y luego eh ya podemos trabajar con cualquier número de la forma a más bi que corresponde al al conjunto de los números perdón de los números complejos puse enteros ¿se acuerdan? ¿se fijan que tengo que resetearme también? todos los números de la forma a más bi pertenecen a los complejos esto inmediatamente supone o implica este signo significa implica o entonces cualquiera de las dos palabras puede reemplazar a este símbolo entonces esto que está acá implica que los números reales están contenidos dentro de los números complejos eso significa o sea si este es el conjunto de los números reales un conjunto mayor representa a los números complejos si estos son los números reales un conjunto mayor representa a los números complejos lo que no está dentro de los números reales son los son los números imaginarios 5i por ejemplo bien la decir que los números complejos con la adición es conmutativa o sea si yo sumo dos complejos el orden de los sumandos no altera la suma es conmutativa y lo mismo con la multiplicación la multiplicación en los números complejos también es conmutativa o sea z1 más z2 es lo mismo que z2 más z1 y en el caso de la multiplicación z1 por z2 es lo mismo que z2 por z1 la la tercera propiedad de los números complejos es que existe un neutro neutro aditivo que en este caso es 0 más 0i esto este neutro le voy a poner zn z neutro significa que cualquier que cualquier complejo más el neutro sigue siendo el mismo complejo no lo modifica y también existe el neutro multiplicativo el neutro multiplicativo que dice el neutro multiplicativo el z neutro en la multiplicación es igual a 1 más 0i o sea si yo multiplico cualquier complejo por este valor el resultado sigue siendo el mismo complejo también dentro de la adición y la multiplicación en los números complejos existe el el neutro el el inverso aditivo inverso aditivo que en este caso es menos z igual a menos a menos b por i suponiendo que z vale a más bi el inverso aditivo es menos a menos b por i y el inverso multiplicativo o sea z a la menos 1 es igual a alguien recuerda a cuánto era igual el inverso multiplicativo de un complejo o sea el 1 partido por z vamos chicos alguien se recuerda 1 partido en a más bi eso en rigor es eso porque si z vale a más bi entonces 1 partido por z es igual a 1 ya lo voy a escuchar de esa manera a más b por i pero para transformarlo lo que nosotros hacíamos era multiplicarlo por el conjugado de a más bi o sea a menos bi a menos bi y nos quedaba el z conjugado dividido de el módulo de z al cuadrado o sea el inverso multiplicativo de un complejo era su conjugado partido por el módulo de de partido por el módulo del complejo este es el inverso multiplicativo de un complejo este que está acá ok 5 decir dentro de los números complejos que los complejos y la adición es asociativa o sea z1 más z2 más z3 es lo mismo que z1 más z2 más z3 y lo mismo pasa con la multiplicación es asociativa la multiplicación dentro de los números complejos o sea z1 multiplicado por z2 por z3 es lo mismo que z1 por z2 multiplicado por z3 tanto la adición como la multiplicación son asociativas en el en los números complejos decir también que eh profe dígame que puede correr el cuerno ay 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 bueno disculpa a mí decir también que los números complejos la adición y la multiplicación es distributiva o sea en este en este grupo de de números y dos operaciones la multiplicación es distributiva 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 estamos escritos distributiva es distribu ahí sí es distributiva respecto de la adición la multiplicación es distributiva respecto de la adición o sea esto qué significa significa que z1 multiplicado por z2 más z3 esto es distribuir la multiplicación dentro de la adición es z1 por z2 más z1 por z3 z1 por z2 más z1 por z3 la adición no es distributiva respecto de la multiplicación pero sí la multiplicación dentro de la adición esto es distributividad y algunos elementos algunos elementos especiales de los números complejos por ejemplo si z es igual a a más bi entonces z tongo es igual o el conjugado el conjugado 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 z tongo es igual a a menos bi o sea le cambiamos el signo a la parte imaginaria del complejo también significa si z es igual a a más bi entonces el módulo el módulo del complejo que lo escribimos de esa manera es igual a la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado quiero que observe que este número es un número real el módulo de un complejo es un número real también decir que si tenemos un complejo cualquiera este el complejo multiplicado por su conjugado este valor multiplicado por este valor quiero que observe que esto es a más bi multiplicado por a menos bi esto que está acá es una suma por su diferencia entonces me va a quedar a cuadrado menos b cuadrado por i cuadrado pero como i cuadrado es igual a menos 1 nos va a quedar más b cuadrado y que lo que es a cuadrado más b cuadrado bueno es el módulo de z al cuadrado o sea un número multiplicado por su conjugado es igual a su módulo al cuadrado de nuevo este número es un número real el valor de ese número que otro elemento que otro elemento importante necesitamos saber de los números complejos bueno acá chicos en esta en este resumen he hecho como tres clases del colegio ocho a ver deje si me falta algún parece que dije todos los elementos de de los complejos lo único que me faltaría nada más colocar son las distintas potencias del 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 operador del operador y o sea decir que y elevado a cero es uno y elevado a uno es y y elevado a dos es menos uno y elevado a tres es menos y y luego y luego cualquier 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 y elevado a n va a ser igual a va a ser igual a a uno a i a menos uno o menos y bueno ¿cuándo ocurre esto? esto ocurre si n si el resto el resto de n partido por 4 es cero en este caso el resto de n por 4 es igual a 1 el resto de n por 4 es igual a 2 y el resto de n por 4 es igual a 3 en cada uno de estos casos o sea si yo divido el n lo divido por por 4 y el resto me da 2 entonces el valor de i elevado a n es menos 1 perdón profesor no se está bien dígame tengo una consulta que no es como para esas clases sino es como para algo relacionado pero que no tiene nada que ver con matemáticas por favor hay alguna forma de sacar o sea de con un cálculo separar el exponente del número porque es que para programación lo del resto sirve podría servir harto a elevado a b igual c dices tú separar el separar el exponente del número de la base esa es tu pregunta si lo que pasa es que no sé si te voy a responder ¿el logaritmo? claro si yo aplico logaritmo que bueno me estoy adelantando a los talleres me va a quedar el logaritmo en alguna base me conviene que sea a me conviene que sea a la base del logaritmo si yo aplico logaritmo en base a de a elevado a b igual logaritmo de a de c hay una propiedad de los logaritmos que dice que el exponente sale fuera del logaritmo como multiplicación o sea b va a ser igual a perdón b multiplicado por el logaritmo en base a de a es igual al logaritmo en base a de c pero esto que está acá es 1 por lo tanto b por 1 es 1 y esto va a ser igual al logaritmo de a de c en base a no sé si te respondí más rato después de la clase voy a buscar algunas cosas sobre programación a ver si puedo usar eso pero no sé si te respondí si si me respondí o sea b va a ser igual al logaritmo en base a de c logaritmo en base a de c bueno esto es la definición de logaritmo por cierto ahora el resto de de n partido por 4 el resto de n partido por 4 por ejemplo supongamos que n valga 320 322 322 dividido de 4 no sé yo creo que tú me estás preguntando esto pero bueno nos salimos un poquitito de los números complejos 322 dividido de 4 esto es déjame ver si la calculadora me ayuda por 11 son 32 dividido de 4 esto es igual a 80 es igual a 80 8 por 4 32 320 hasta 322 2 el resto el resto es 2 el resto es 2 en este caso es 2 el resto es 2 la pregunta es ¿cómo puedo calcular este resto? si me dan n y bueno 4 bueno el resto de n dividido por 4 quiero que observe que es la parte entera de n partido por 4 en este caso sería 80 en este caso sería 80 menos n partido por 4 esto me tendría que estar dando el valor de 2 no sé si por acá iba tu pregunta gracias profe me resolvió varias cosas si me preguntaste por esto yo creo que más está asociado a esta expresión algebraica que a esta que está o sea dentro de lo que cabe a las dos porque en informática se ocupa harto el divisor por el resto entonces si me puedo ocupar las dos cosas que me dio para resolver algunos ejercicios que seguro que nos van a hacer en el futuro así que claro que sí claro que sí y es típico un ejercicio de algoritmo donde tengas que ocupar el resto de el resto de de una de una división a ver esto que está acá esto que está acá no está bien porque este 80 lo obtengo de la parte entera de 322 dividido de 4 y es que es esto que está acá no esto esto está n partido por 4 es esto que está acá 80 y si este 80 lo multiplico por 4 me va a dar los 320 la parte entera de n partido por 4 es 80 y 80 por 4 son los 320 y esto se lo tengo que restar a n ahí está este es el el resto de un número el resto de un número es n menos la parte entera de n partido por 4 multiplicado por 4 en general el resto de a partido por b es igual a a menos la parte entera de a partido por b multiplicado por b acá está el algoritmo general ya muchas gracias profe me debe me debe 300 mil pesos por esto asesoríamos hijo usted va a ser ingeniero ¿no? todavía no entro al capitalismo profe todavía no 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 yo estoy de amigo con el estado todavía yo estoy de amigo con el estado no 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 es capitalismo es ir a la supermercada y si le digo que soy profesor de matemáticas no me van a vender el pan me lo esto se llama se llama capitalismo ok eh eh que más hagamos hagamos un ejercicio de hagamos un ejercicio de la guía bueno esto que está acá chicos es el torpeo de números complejos no sé si me faltará algo pero eh bueno cómo se multiplican cómo se suman cómo se dividen esto ya es parte del estudio pero ese es el ese es el resumen de de los números complejos vámonos a la guía eh permítame eh al taller número 5 el taller número 5 acá está aquí está listo estamos viendo el taller 5 números complejos eh por ejemplo eh solamente para para hacer un ejercicio acá no sé si hicimos el 5D el 5D que dice dado los complejos Z1 igual a A más BI Z2 igual a 2 menos I y Z3 igual a 1 menos 2I ayer hallar los valores de A y B tales que eh 3Z2 conjugado menos Z1 partido por 2 sea imaginario puro sea imaginario puro entonces Z igual a 3 por el conjugado de Z2 2 menos I conjugado menos dice acá Z1 partido por 2 pero Z1 ¿cuánto vale? A más BI partido por 2 sea imaginario puro puro vámonos al cuaderno ahora a la pizarra es muy probable que en las próximas clases eh mi clase la haga con una pizarra digital eh me el la universidad nos va a entregar a los profesores una una pizarra digital eh eh si me gusta el sistema lo hago si no sigo con mi cuadernito eh ya entonces el ejercicio ejercicio ahí sí dice que eh cuánto debe valer A y B cuánto debe valer A y B para que este 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 complejo sea imaginario puro o sea 3 por el complemento de 2 menos i el conjugado perdón de 2 menos i menos A más bi partido por 2 sea imaginario puro eso dice ahí eh bien calculemos entonces z z igual a 3 veces 2 menos i conjugado menos A más bi partido por 2 aquí es igual primero 3 por cuál es el conjugado de 2 menos i 2 más i 2 más sí señor 2 más i menos eh A más bi partido por 2 esto es igual ahora multipliquemos el 3 dentro del 2 más i nos va a quedar nos va a quedar escucho ¿cómo sería esta multiplicación? es más 3 sí señor 6 más 3 i menos A más bi partido por 2 y ahora sumamos estos dos complejos esto está partido por 1 nos va a quedar escucho 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 12 más 6 i 2 sería 2 por 6 más 3 i menos y tenga cuidado con este menos A más bi por eso por eso los paréntesis y todo eso dividido de 2 esto va a ser igual a 12 eh más 6 i menos A más bi y todo esto partido por 2 esto es igual a ¿cuánto queda acá el el la suma de estos dos de estos dos complejos? sería 12 menos A 12 menos A y la parte imaginaria sería 6 menos B ¿sí? 6 menos B por i 6 menos B por i ¿sí? esto estaría partido por 2 y esto estaría partido por 2 separé separé esta resta la separé en 2 12 menos A partido por 2 y 6 i menos B por i B por i partido por 2 acá está el este es el complejo z z es igual a su parte real 12 menos A partido por 2 y su parte imaginaria 6 menos B partido por 2 esa es su parte imaginaria bueno la condición de que este z sea imaginario puro ¿cuál es? ¿cuál es? ¿se elimina el número real? eh que la parte real sea cero que la parte real sea cero sí si z es imaginario imaginario puro para que z sea un imaginario puro significa que 12 menos A medio sea cero que su parte real sea cero muy bien y para que eso ocurra ¿qué debe ocurrir con A? tiene que ser igual a 12 A tiene que ser 12 y B ¿qué debe ocurrir con B? para que z sea imaginario puro no tiene que ser igual a 6 B eso es distinto distinto B sí perfecto claro en la prueba nos vamos nos vamos derecho a a la parte real pero nos olvidamos de la parte imaginaria para que z sea imaginario puro su parte real tiene que ser cero y su parte imaginaria debe ser acá y su parte imaginaria o sea 6 menos B partido por 2 tiene que ser distinto de cero esto que significa que B tiene que ser distinto de de 6 de 6 tiene que ser distinto de 6 eso es para que este este imaginario que está acá este perdón este número complejo que está acá sea imaginario puro significa que su parte real tiene que ser cero y su parte imaginaria distinta de cero ok chicos ok chicos sí profe nunca bien yo no sé si les complica que dejemos hasta acá la clase les quiero dejar una una pregunta una pregunta eh un dilema matemático una pregunta de ingenio matemático si y es igual a la raíz de menos 1 esto es por definición esto significa que y que y cuadrado que y cuadrado va a ser igual a y por y lo cierto chicos sí profesor sí profesor claro y al cuadrado es y por y pero como y vale raíz de menos 1 esto es la raíz de menos 1 multiplicado por la raíz de menos 1 ¿sí? usando la definición del operador de 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 y bueno la raíz de la raíz de menos 1 por la raíz de menos 1 yo la puedo escribir por la propiedad de los números de las raíces en los números reales va a ser igual a menos 1 por menos 1 y la raíz de menos 1 por menos 1 la raíz de menos 1 por menos 1 menos por menos da más me queda la raíz de 1 y esto es 1 o sea yo puedo concluir que y cuadrado también es igual a 1 y esto que está acá en matemáticas es un sin sentido esto significa contradicción esto significa contradicción o sea en alguna parte de este desarrollo yo me equivoqué cuando resolvió la multiplicación ¿no? en vez de dejarlo elevar al cuadrado cuando multiplique ¿dónde mi hijo? a ver déjame voy a poner 1 2 3 4 5 bueno el 6 es mi por lo tanto esta cuestión no tiene sentido en el 3 esto que está acá es falso yo también digo que en el 3 en el 3 en vez de multiplicarlo escúchame del 2 al 3 o del 3 al 4 es el del 2 al 3 del 2 al 3 ¿por qué? acá hay una llego que del 3 al 4 mira más allá de que del 2 al 3 del 3 al 4 del 5 bueno del 5 al 6 hay una esto que está acá es un error esto no es verdad el la respuesta es correcta depende del del fundamento que tú uses bueno entonces yo diría yo diría que es porque debió poner que era la raíz de menos 1 y el menos 1 está elevado a 2 así que es la raíz se anula con la potencia y te queda menos 1 sí es lo mismo que decirlo a ver me repites por favor que en vez de haber multiplicado los menos 1 debió poner sí raíz y el el menos 1 tenía que estar elevado a 2 no el menos 1 raíz yo en todo caso había había pensado lo que usted había escrito recién profe acá yo estaba observando raíz de menos 1 al cuadrado esto mismo de acá para acá o sea de acá para acá del 2 al 3 o si igual también puede ser eso también digo la misma que dijo el compañero si esto es así efectivamente la raíz con el 2 se van me queda menos 1 que es el valor de y cuadrado y cuadrado al final me va a dar menos 1 y esto que está acá está correcto esto que está acá por ninguna parte es correcto no eso daría 1 la que dije yo daría 1 por eso la del compañero estamos correcto no no este 1 está al cuadrado este 1 daría raíz de 1 tipo eso dije que no boom está el 1 la raíz de menos 1 sí porque acá el menos acá el menos está al cuadrado nos pusimos paréntesis exactamente ah tienen razón o sea esto que está acá es distinto a menos 1 al cuadrado este valor y este valor son cosas distintas esto es raíz de menos 1 esto menos 1 al cuadrado el menos también va al cuadrado esto es la raíz de 1 estas dos cosas son distintas esto vale y y esto no vale y vale 1 entonces por aquí como está el error que yo cometí cuál fue el error que cometí chicos escuchen mi desarrollo si y vale menos 1 por definición entonces y cuadrado lo voy a escribir como y por y porque eso es un número al cuadrado pero como y vale raíz de menos 1 entonces esto va a ser raíz de menos 1 por raíz de menos 1 aplicando las propiedades de los números reales me dice que la raíz de menos 1 por la raíz de menos 1 por menos 1 pero menos 1 por menos 1 es 1 por lo tanto la raíz de 1 es 1 yo puedo concluir que y cuadrado es igual a 1 ¿dónde está el error? cuando dijo que era un número real ¿no es cierto? de acá para acá esta propiedad no es de los números complejos esta propiedad es de los números reales nomás o sea la raíz de a por la raíz de b es igual a la raíz de a por b solo si a y b son números reales esta propiedad no se cumple en los números complejos acá está el error aplicar una propiedad de los números reales a cualquier complejo en este caso al imaginario al imaginario acá está el error esta propiedad no es de los números complejos no es de los imaginarios es solo de los números reales profe ¿hay más propiedades que cumplen con lo mismo que al final no se ve con los números que se ve con los números reales pero no con los no no esta propiedad esta es la propiedad que no se cumple en los complejos no tendría que entrar a buscar no me acuerdo no me acuerdo pero en mi en mis 30 años de edad haciendo clases no recuerdo otra propiedad que 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 en los complejos no se cumpla pero que si se complica que si se cumpla en los no recuerdo bien jóvenes pusieron presente en el chat veo 19 presentes veo 19 presentes y hay 26 participantes así que me faltan algunos que no han puesto presentes en el chat por favor coloque coloque ese presente en el chat por favor porque eh ay mire como empieza a aumentar el el chat insisto en la asistencia a ver voy a dejar de voy a dejar de grabar de tener en la asistencia